Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo un preguntas y respuestas por Instagram. Alina García 18 me pregunta que si me acuerdo de ella y si mal no recuerdo, eres la que me comenta a veces con el Instagram de su hermana que se llama Fatima Salta que fue a mi reunión. ¿Me equivoco o no? Anita Villavicencio 21 me pregunta ¿qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre? Y también me pregunta ¿a qué le temo? Yo sinceramente le tengo mucho miedo al tiempo. Daniel Love me pregunta ¿a lo largo de estos 5 años te arrepientes de algo? Sí, sí me arrepiento de no haber pasado tanto tiempo con mis familiares y no haber aprendido tantas cosas que tenían que enseñarme entonces ahorita que no las tengo cerca, no sé cocinar, por ejemplo. Andy Junga Makeup que si pronuncio mal tu nombre o pronuncio mal algún nombre, sorry, probablemente sean varios. Hola Sinaí, ¿cuál es tu meta más grande por cumplir? Mi meta por cumplir más grande, ¿qué es lo que sería tener una casa? Un techo, porque para mí, o sea, mi familia siempre me enseñó que lo más importante y lo primordial es tener un techo que sea tuyo y que nadie te saque de ahí. Para mí, mi meta por ahora es tener una casa. Estoy medio lejos de eso, pero bueno. MG Castillo 12 me pregunta ¿qué es lo que más te gusta de Ecuador y cuál es tu tienda favorita? Lo que más me gusta de Ecuador es su comida y su gente y mi tienda favorita sería el kiwi porque me la paso metida ahí en esa baña. Glory 12 Angie me pregunta ¿te gustaría ir a París con todo pago? Me manda saludos, te mando un saludo enorme para ti y obviamente me gustaría ir hasta la vuelta de la esquina si es gratis y sobre todo porque mi mejor amiga ahora está viviendo en Francia y es como que la extraño demasiado. Paulina Escobar 20 me pregunta ¿cuándo haces una convivencia en Guayaquil? Sería hermoso conocerla, hazla pronto, please. Y yo en serio espero repetir una convivencia súper súper pronto, así que si tú también quieres volver a tener una convivencia en Guayaquil o en otra puerta de Ecuador, déjamelo aquí abajo en los comentarios y dale un like a este video. Andrea YMR me pregunta ¿del 1 al 10 cuánto extrañas Venezuela? Saludos. Yo creo que del 1 al 10 como un 7, pero tengo mis días. Erika G.P. me pregunta ¿piensas volver a Venezuela? Pronto me gustaría ir a visitarla, pero por ahora no tengo plan de volver. LittleVale27 me dice que se la puedo hablar. ¡Tarán! Marcos3122 me pregunta ¿has sufrido de algún robo en Guayaquil? No, gracias a Dios. ¿Y cómo es? Piso no, piso no, toco madera, que no sé. Little9410 me pregunta ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Guayaquil y regresarías a Venezuela a vivir o te quedarías en Ecuador? Bendiciones. Lo que más me gusta de Guayaquil es que técnicamente casi nunca hay tráfico. No cuente San Brondón a las 6 de la tarde porque eso es horroroso, pero por lo general no hay un tráfico como muy pesado que tú digas pasé 3 horas estacionada. Es como que la ciudad es súper ligerita. Y que si volvería a ir a vivir a Venezuela, en mis planes no está eso. Y bueno, saben que el mundo cambia. Yo tampoco hace dos años pensaba, dos años y dos meses yo no pensaba venir a vivir a Ecuador y de repente eme aquí dos años y dos meses después. Así que uno no sabe lo que puede pasar. It's Marcia Yadira me pregunta ¿cuál es tu serie favorita? Eso está muy difícil porque de serie favorita ahorita yo creo que es House. porque la amo y ya voy casi terminando, así que joder con los esponios. Y también me gusta mucho Arrow, pero también me gusta Flash. Pero creo que entre Flash y Arrow, Arrow. No sé. Gabriela Mejía me pregunta ¿Hola Sinei pasarías un día con una de tus fans? Saludos desde Guayaquil. Claro que sería buena idea. ¿Les gustaría un video pasando un día con fans? Gabriela No. Me pregunta ¿Viste el mismo universo hermoso en la venezolana? ¿En serio? No. No veo televisión. Tengo una televisión de adorno, pero no veo televisión así como que supongo que era linda así. Todas las venezolanas son más guapas que te puedo decir. Nicolacosta19 me pregunta ¿Alguna vez habéis hecho una locura? Cuéntanos ¿Qué tal? Yo creo que la locura más grande que pudimos haber hecho es venir a Ecuador, porque lo planeamos todo en dos semanas. Y ya. Fue como un día me parece, nos vamos. Y dos semanas después ya está. Eso fue una locura, en serio. José Raúl me pregunta ¿Hola, hola? ¿Qué lugares te hace falta por visitar de Ecuador? Técnicamente casi que todo. Me falta Cuenca, me falta Manta, me falta Quito, me falta Tumuralgua, me falta todo un montón de cosas. El loro, o sea, todo, porque técnicamente eso lo conozco Guayaquil, playas, salinas y montañinas. Me falta mucho. Gabata06 me pregunta ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? ¿Estás feliz viviendo en Guayaquil? Saludos. Lo que más extraño de Venezuela, aparte del queso, es la familia. Definitivamente. Y soy muy feliz viviendo acá. Mi cabeza fue mucho calor. Y me pregunta también ¿Ya estamos casi a los tiempos de Navidad? ¿Estrañarás la yaca? No. No me gusta la yaca. Yosmara17 me pregunta ¿Hola, tienes algún pasatiempo o hobby? Sí, bienvenido a mi hobby y subo videos nuevos todos los sábados a las 5 de la tarde hora de Ecuador. Y también me pregunta que les dé un dato curioso sobre mí y les voy a contar un secreto que tengo una habilidad especial y es que mi nariz suena. Una nariz tan grande tenía que hacer algo, no solo leer. Lucy Egas me pregunta ¿Qué harías en este momento si no fueras youtuber? Hacer exactamente lo mismo que hago fuera de YouTube. Trabajar en fotografía, en video y toda esta parte audiovisual. HTV Chef me pregunta ¿Hola, Sinaí? Mi pregunta es ¿En tus planes estar vivir para siempre en Ecuador? ¿Regresarás a tu país? ¿Y tu familia qué piensa de eso? ¿Los traerías para acá? Bueno, por ahora sí pienso quedarme una larga temporada hecha en Ecuador, así que no se deshacerán de mí tan fácil. Mi familia está regada por todo el mundo, o sea, tenemos pedacitos regados por todo el mundo. Y mi familia más cercana a lo que serían mi papá y mi mamá por ahora no tienen planes de venir para acá. Y no se lo contesten realmente. Y otra cosa, sube por favor un tutorial de cómo hacer pan de jamón. Lo probé una vez y quiero hacerlo para estas fechas. Ay, mijo, yo no sé de vainas de la arepa, cómo voy a hacer pan de jamón. Si ustedes quieren ver cómo yo intento o en Big Feel pan de jamón tutorial, lo hago. Marecita pregunta ¿Hola? Mi pregunta es ¿Si tuvieras tres deseos, cuáles fueran y por qué? Saluditos. Tres deseos. El primero, reproducir el dinero como el polvo de mi casa. Sería millonaria. Segundo, que se fuera maduro a la mierda. Tercero, tener tres deseos más. Yvonne Jimmer22 me pregunta ¿Qué harías si le roban a tu mamá? ¿Por qué? Salúdame. Un saludito para ti. Y bueno, si le roban a mi mamá, pues ¿Qué voy a hacer yo? Yo soy súper buena. No, ¿Qué van a hacer? Le robaron. Gracias a Dios, por lo menos la dejan viva, ¿no? Valeria me pregunta ¿Por qué no visitas Quito? Saludos. Yo quiero ir a Quito, muero por ir a Quito, pero no he tenido tiempo. Pero tiempo también me hace falta bastante. ¡Ay, mi mi taquito! Gabiguti me pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de Ecuador exactamente de Guayaquil? ¿Y qué es lo que detestas del mismo? Detesto 100% el calor. Dios mío, esto no es normal. No es normal el calor que hace. Mira, estoy sudando el bigote otra vez. Y lo que más me gusta es la gastronomía, que uno puede comer en cualquier sitio y come sabroso y come bastante. Esa comida es normal. Daniel me pregunta ¿Qué programa ves de Ecuador? Y como les dije hace rato, no veo televisión. Ruth Banchón 11 me dice ¿Por qué no haces un house tour? Un saludo. No hago un house tour porque mi casa está vacía y hay mucho eco. Está vacía. Natacha de la Terra me pregunta ¿Le has sido infiel a tu esposo? Te quiero sin ahí que explícame que es infiel porque yo no entiendo. Le agarro Palo Navarro. Dios mío, ese nombre de username. Te volverías a cortar el cabello así chiquitico como lo tenías antes. Tal vez no tan chiquitico, pero sí tengo ganas de mocharlo porque ya esto no puede ser. Elizabeth249 me pregunta ¿Qué va a venir en Guayaquil en septiembre? ¿Y cuáles son los lugares que yo les recomiendo para ir a comer y visitar? Para visitar el barrio Las Peñas, Malecón 2000, Malecón del Salado, la Isla Santay que ya no tiene puente así que tendrías que ir desde Durán pero todavía puedes. Y para comerte recomiendo que vayas al encebollado de la Bahía, bueno al Colorado de la Bahía que hay un encebollado que está buenísimo. Que comas los pastelitos que están en la recomendación que les hice en el video de comida callejera ecuatoriana. Que vayas a los sándwiches del Sabresón, que vayas también a Gus Conchas porque hacen unos ceviches ahí de conchas súper buenos y creo que ya. Antes ni me pregunté ¿Cuánto tiempo llevo con mi novio? Y realmente es tanto tiempo que ya no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo tenemos tú y yo? Pues ya vamos a las seis años. ¿Cómo seis años? Es que lo recuerdo y no, ya no, estas cosas no hay que recordarlas. BGBR me pregunta ¿Qué como cuando estoy en la playa? Bueno, ahora puedo dar menudo de comer pescado y comerme unos patacones y esas cosas que se comen en la playa. Pero cuando era pequeña íbamos a la playa y la comida de mar en Venezuela primero es cara y segundo en la playa es más cara. Entonces mi mamá no tenía presupuesto para comer pescado frito y con patacones que es delicioso. Unos patacones playeros que no son los patacones que son buenos. Así que lo que hacía mi mamá es que hacía una arepa y la rellenaba de atún de lata y nos las comíamos todas frías ahí en la playa. Y de hecho ahora cuando voy a la playa a veces por nostalgia me hago mi arepita con atún fría. Así llena de papel aluminio. Cineí fan club oficial. Esto me da mucha penita pero me está preguntando que si te sientes orgullosa de lo que estás haciendo en YouTube. ¿Piensas ir por más? Hasta ahora sí me siento orgullosa pero no soy una persona que es como que le diga a todo el mundo como que hago videos en YouTube. Más bien cuando a una persona cercana a mi círculo se entera. Es como... Ya. Siguiente. Samael Silver me pregunta si tuvieras la oportunidad de grabar con un personaje famoso ¿cuál sería? No tengo ningún... No debería ser que sería. Y aparte me regalo. No tengo idea. No sé. Es que yo no soy muy fan de famosos ni fan de nada. Con Luisito comunicaría un video. Eh... Porque me cagué. También me pregunta si pudieras escoger un superpoder ¿cuál sería y por qué teletransportarme? Porque primero ahorro en bus, ahorro en tráfico y puedo viajar gratis. ¿Cuándo piensas tener hijos y si eres casada o solo vivimos juntos? Solo vivimos juntos y tener hijos así como que en plan futuro, muy lejano. Cuando tenga como mantener un hijo y no solo a mí. Tal vez tener una planta primero y ver si sobreviviré a la planta para poder tener un hijo. Stephanie Meade me dice Hola Sinaí, ¿cómo son tus reacciones al momento de temblores? Tomando en cuenta los últimos que han sucedido. Bueno, con los temblores y el terremoto del año pasado me di cuenta que yo no como cuento ni me interesa a nadie. Siemla y chao Sinaí se fue. ¿Qué importa gato? ¿Qué importa perro? ¿Qué importa niño? ¿Qué importa novio? Yo corro por vivir. Y en el último temblor que fue el día del simulacro fue súper cómico porque yo iba a grabar el simulacro. Y de repente empezó a temblar. Y de repente la chica con la que estaba me dice como que Uy, ya empecé el simulacro. Y yo, ¿cómo un carajo hacen para que el edificio se mueva? Y todo el mundo corre y yo no tengo que grabar. Y yo sacando la cámara y bajando toda temblorosa. Pero por lo general, mi primera reacción es huir. Correr. Gaberi Char D.P.F. me pregunta que si me gusta algún instrumento y cuál es tu banda favorita. Me gusta mucho la batería. Siempre he tenido una fascinación porque es como difícil, ¿no? Tener un ritmo con este, tener un ritmo... Yo no tengo ni ritmo con mis dos pies, imagínate, con cuatro extremidades. Y mi banda favorita son los... Caramelos de cionuro, no, casi. Amigos invisibles. Noemí Avelino me dice que si comería caca con sabor a chocolate o... ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Me asustaste! Con sabor a caca. Refiero el chocolate con sabor a caca, aunque igual después lo vomite. Pero entonces no estaría metiéndome literalmente mierda en el estómago. Y creo que eso te podría intoxicar, no sé. O hacerte daño. You. Nadie me pregunta qué tan fácil o difícil fue para ambos integrarse a la sociedad guayaquileña siendo extranjeros tanto en lo laboral como en lo social. Bueno, en lo social fue súper fácil porque la familia de mi novio es de acá, de Guayaquil. Y entonces ellos nos ayudaron a integrarnos, sobre todo a adaptarnos con palabras, con comida. Entonces yo llegué directamente a una familia 100% guayaquileña ecuatoriana y fue muy sencillo. En lo laboral sí fue un poco más difícil porque yo trabajo como fotógrafa freelancer. Entonces fue un poco más difícil que la gente me conociera. Pero no ha sido tampoco lo más difícil del mundo. Y la última pregunta es para Marcano Gregori. Me dice... Hola Cristina y saludos desde Venezuela. Tienes contacto con youtubers internacionales que no sean de Ecuador y tienes planes de colaborar con algunos de ellos en el futuro. Sí, tengo varias amistades, sobre todo mujeres, que son internacionales, bueno, son venezolanas que viven en otras partes y también ecuatorianas. Y tengo algunas colaboraciones ahí que se están cocinando, solo que bueno, esto lleva a su tiempo. Y bueno chicos, este ha sido todo el video, espero que te gustara. Dale like si te gustó, suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil, dándole un botón suerte que dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video, pero subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde o de Ecuador. También déjame acá abajo en tu comentario si salió tu comentario o sígueme por Instagram para que estés atento para los saluditos de la próxima semana. En este video no voy a hacer saluditos porque ya saludé como bastantes personas en el video de preguntas y respuestas, yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!